¡Ello! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi gente Se también sigue en la casa Pero una vez más Aquí dándole todo el corte, todo el colito, el flow Hermano, como siempre Hemos vuelto otra video Reacción más, mi gente Comenzamos dando las gracias hermano Por los comentarios, los likes Los suscriptores hermano La gente que comparte los videos Es poquita hermano, pero podemos ser más Denle su corte, compartan las reacciones Y no se pierden de ninguna hermano ¡Ya! ¡Eso! Así llegamos a más gente ¡Mi hermano! ¡Ya! ¡Eso! ¡Instagram mi gente! ¡Instagram! 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 ¡Todo por Instagram! ¡Ya! ¡Cesa Music ahí! ¡Span! ¡Me siguen! ¡Le dan todo el corte! Si son artistas hermano, me mandan algo O cualquier cosita Y yo les contesto Cualquier reacción por Instagram ¡Ya! ¡Eso! No olviden suscribirse al canal Mi gente Aquí abajo Cesa Music ¡Van! ¡Activan la campanita hermano! Y se suscriben al canal Este nombre es medio raro ¿Y ese nombre es medio raro hermano? Yo no sé si es Gamurish O Gamurish Gamurish parece que ¿Ya? Así que vamos a ir a ver qué pasa Producción Master J ¿Ya? ¡Eso pues mi gente! ¡Dale tu corte perro! ¡Gamurish! ¡Mueve la chapota! Mira, dímelo Master J Voy a prender la pista en fuego Mira, escucha Dale, dale, ah Rompe, gamurrish Gamurrish Mueve la chapota, mueve la chapota Espera, te llanta la moto, un loco Así era, gamurrish Ya, de nuevo Dale, dale, ah Rompe, gamurrish Mueve la chapota, mueve la chapota Mueve la chapota, que es la nota hasta que exploda Mueve la chapota, mueve la chapota Mueve la chapota, que es la nota hasta que exploda Mueve la chapota, mueve la chapota Mueve la chapota, mueve la chapota Oh, hermano, qué onda Qué pasó ahí, hermano Como que el micrófono fue para la guerra, hermano Si, mira, este era bollado Tiene que espuñalar el micrófono Mueve la chapota, mueve la chapota Mueve la chapota, que es la nota hasta que exploda Mueve la chapota, mueve la chapota Mueve la chapota, que es la nota hasta que exploda Y muevelo, 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 mueve esa chafota Y muevelo, 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 mueve esa chafota Mira como mueve la narcota esa culona Choca de arriba a abajo y le detona Y como brota la nota Tiene ese corte pa' dejarlo a todos en coma Y dale, muevelo hasta abajo mamacita Que tú tienes todo lo que necesitas Y dale mami, date prisa Que después de esta viajamos hasta Paivisa Ay, que después de esta viajamos hasta Paivisa Ay, igual le da el corte Ay, llegó la yuta hermano Llegó la yuta, piquero Los cabros que están grabando un video La yuta, piquero, mueve la chipota ¡Mueve la chipota, mueve la chipota! Mueve la chapota, mueve la chapota Que la nota hasta que explota Y se vuelve loca, explota la nota Como y que a la roca ya no le gusta la coca ¿Qué pasó, hermano? A ver Siempre se me caen los cabros Está bien que sea Un Un video, unas grabaciones de toma Nomás hacia lo loco Pero, weón, nunca le colocan El puto cable al micrófono ¿Qué pasó ahí, hermano? Aparte de De haber ido a la guerra al micrófono, hermano ¿No tiene el cable en micrófono, weón? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque si fuera por eso No colocamos micrófono, weón Chocan y chocan y se alborotan Mira la morena como mueve esa tonta Y fuego, fuego La calle pide fuego Estamos sonando fuerte Y ya estamos en el juego Y fuego, fuego La calle pide fuego Con Masterchea Y emprendimos esto en juego Mueve la chapota Mueve la chapota Mueve la chapota Oye, la menor vacilando a todo ritmo arriba de la moto Y no sabe ni cómo se prende Mira, eso, dale tu corte Mueve la chapota Mueve la chapota Que la nota hasta que explota Mueve la chapota Mueve la chapota Mueve la chapota Que la nota hasta que explota Y mueve la chapota Mueve la chapota Mueve la chapota Que la nota hasta que explota Y muevelo, 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 muevelo Muevelo, muevelo Mueve esa chapota Muevelo, 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 muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Mueve esa chapota Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Mueve esa chapota Muevelo, 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 muevelo Oh, hermano Espérate, vete, que esta hueá Oh, esta hueá no la puedo dejar pasar, hermano Eso, hasta el Didi, hermano, bailando Es de Didi, sí Mira, bueno, en vez de andar entregando los pedidos, loco, está bailando ahí en la mea nota Eso, eso Master J en la casa, en la fucking casa, hermano Eso, menor, dale tu corte Eso, eso, eso Baja, hueón Oh, le dieron todo el corte a los cabros Esa, tío Eh, la tía ahí tomando mate Baja, hermano Le dieron todo el corte Barbershop, los parceros Colombia Baja Baja No se pierden de ninguna video reacción Le dan el corte ahí, activan la campanita Y se suscriben al canal, hermano Ya, y le dejan like a todos los videos Baja Ya, eso Instagram, mi gente No se olviden No se olviden en Instagram Yo siempre Instagram Siempre estoy en Instagram, hermano Así que si quieren, hermano Me mandan un mensaje Me siguen ahí en Instagram Y me hablan nomás, hermano Yo de repente me demoro un poquito en contestar Pero contesto igual Ya, eso Nos vamos Nos fuimos Nos largamos Te lo dijo César Music en la casa, perro Será hasta la próxima Compartan los videos, hermano Ya, chao, perro Ya, chao